Rodolfo dice que suena muy extremo, imagino que es lo que se dice. Voy a tratar de hacerles ver que en efecto lo que quiero describir tiene que ver con condiciones extremas en la teoría que conocemos por una de las interacciones fuertes, que es la teoría de la energía cuántica. Cuando hablo de condiciones extremas, estoy hablando de sistemas que sienten la tensión fuerte, pero en donde hay algo externo que es intenso. Por ejemplo, la temperatura o la densidad. O como voy a mostrarles en gran parte de la charla, la presencia en el campo magnético y la intensidad variable, pero al final notas no se presentan en el universo. Ahora, esto puede sonar como que... ¿A qué quieres estudiar eso? No, no está raro. Resulta que existen sistemas en la naturaleza que deben ser descritos de esta manera. Y eso es lo que queremos hacer, describir la naturaleza. Y, por ejemplo, uno de estos sistemas es el universo total. Hace 3.7 mil millones de años, resulta que después de la gran explosión creemos que el universo atravesó una etapa de inflación, si ustedes quieren. Pero después, era una sopa verdaderamente caliente y densa de las partículas elementales que existen hoy en día. Eso quiere decir que había muchas interacciones entre ellas. Y al haber muchas interacciones, la pregunta es ¿cómo es que estas interacciones pueden ser descritas bajo tal vez que no están? ¿Cómo incorporamos la temperatura? ¿Y cómo incorporamos la densidad? ¿Y cómo incorporamos algún otro agente externo que pudo haber estado presente para tratar de entender la evolución del universo desde entonces? ¿Cómo tuvo que ver estas condiciones en la formación estructura? ¿O la abundancia de los elementos? Etcétera, etcétera. Esa es una de las sistemas. Uno de los sistemas físicos donde esto ocurre. La relevancia de los sistemas físicos, por supuesto, es el interior de objetos compactos, una estrella de electrones. Es un objeto que, después de que se le acabó el combustible nuclear, la gravedad hizo que esta estrella estuviera muy, muy compacta. Son objetos del orden de la masa de la Tierra, pero en un radio del orden de 10 kilómetros. Esto se puede imaginar. Es una bola, una roca bien densa. Y lo único es ¿qué pasa en su interior? La densidad podrá estar haciendo que, por ejemplo, la rotación sea anómada, en el sentido de que es un superfluido, tal que permite que esté rotando muy rápidamente esta estrella de interés de estrella, y por lo tanto, tengamos pulsales de muy alta frecuencia. Esto también es lo que quiero estudiar porque en el interior de estos objetos se encuentran en la Tierra que indirectó fuertemente. Y el tercer ejemplo, que de hecho me voy a dedicar mucho de la charla de espíritu, tiene que ver con otras circunstancias que no sucedieron hace mucho, o bien están dejados. Sino que estamos aquí también. Y esos son experimentos que se realizan en laboratorios calientes, haciendo colisionar núcleos de elementos pesados. Vamos a ver que tenemos los elementos pesados, porque la densidad inicial va a ser alta, y entonces vamos a poder producir materia, que hay muchas partículas que se producen en estas condiciones, y que puede también interactuar en situaciones en las que la densidad son no presenciales. Esas son las posiciones de los pesados relativistas. Entonces, ¿por qué, o cómo describo este tipo de materia? Pues lo que hacemos, puesto que estamos hablando de un sistema estadístico, es recurrir a la noción de equilibrio. Entonces nos conviene hacer un diagrama de fase. A este diagrama de fase le voy a llamar la base de A como dinámica cuántica, que es la teoría que es lo que se ha hecho, ¿verdad? Y, un poco arbitrario, en el eje vertical voy a poner la temperatura. En el eje horizontal, la densidad medida como el potencial químico asociado a una carga conservada, en este caso el número barrión. Entonces, piensen en el eje horizontal como la densidad. En realidad, lo más técnicamente sería el potencial químico, pues, ¿qué tanta energía tengo que invertir para hacer un barrión en el sistema? Y, en el eje vertical, la temperatura. Entonces, supongamos que podemos lograr que esta materia esté en equilibrio térmico, equilibrio térmico, estadístico. La pregunta que nos hacemos es, ¿habrá transiciones de fase? Y esto es un dibujo, es una concepción artística de qué es lo que sucede con un diagrama de este tipo. Bueno, para densidades barriónicas del orden de la densidad nuclear, y temperaturas muy bajitas, tenemos la batería nuclear ordinaria. Aquí estamos nosotros. Nosotros estamos hechos de núcleos, ¿no? Entonces, aquí vivimos. ¿Y qué pasa si calentamos esta materia? Bueno, vamos a calentarla cerca del eje vertical, es decir, porque es aquí, acá no sé. Y vamos a calentarla, 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 y resulta que se ha encontrado desde varios puntos de vista, uno de ellos quizás no es importante, cálculos de la estrategia, pero utilizando una técnica, que se conoce como LATIS, LATIS QC. Se ha encontrado que a una cierta temperatura del orden de 150 megaelectrón volts, después siquiera hablamos qué significa descontroles de arroz, hay una transición de fase, y la materia ordinaria está hecha básicamente de núcleos o de hadrones, son objetos que tienen cuatro cinturones dentro de sí, pero confinados. Sufra atracción fase y se desconfina, entonces, los datos fundamentales son los de la, los cuatro cinturones de la comunidad de la barra. Entonces, por acá tenemos cuatro cinturones, por acá tenemos materia nuclear ordinaria, y la pregunta es, ¿y qué pasa si implementamos la densidad, un poquito la densidad variómica? ¿Vamos a seguir transitarlo de un lugar a otro, o vamos a encontrar en estas curvas de transición de fase algo interesante y no se sabe? Lo que sabemos experimentalmente, y con estas técnicas orticales de latis que se ven, está muy cerquita del eje vertical, y tenemos muy poca información lejos del eje vertical en particular. ¿Será que tenemos un punto crítico? Nos preguntamos. ¿Qué significa un punto crítico? Como esta línea de transición continua es una línea de transición anterior, Y donde termina y empieza otro tipo de transición, en este caso, uno de segundo orden, un llamado cross orden más técnico, donde no se distingue muy bien, siempre como que coexisten las más fáciles. ¿Terminará o no terminará? Esa es la pregunta. ¿Habrá con estos puntos críticos? ¿O en el agua? Hay puntos críticos en el agua, que es una de las sustancias que se ponen al ministerio de esta manera. Y la respuesta es muy simple. Entonces, esta es una pregunta que tiene que abordarse desde el punto de vista teórico, o desde el punto de vista teórico, más a cara, cuando la densidad es muy gran nota, ¿qué le pasa a la materia? ¿Sufre también una transición de fase? ¿Se desconfina? ¿Sigue confinada? ¿Cuáles son los grados de libertad? No sabemos. Entonces, si se dan cuenta, esto está recómbita, es fascinante en ese sentido, y la investigación a nivel mundial, está orientada en gran medida, física, físicos y técnicas, etc. a entender este diagrama de fase. Bueno, en mi caso, lo que quiero hacer es, ¿y qué tal si le ponemos, si lo complicamos fácil? Como si no hubiera sido muy complicado, vamos a ponerle una sonda externa, y en este caso lo voy a publicar por su manera media. ¿Por qué? Porque, a veces resulta que si uno sondea el sistema con una cosa adicional, la descripción puede ser un poquito más complicada, aprende. En otras palabras, si uno hace una, si le pide al sistema que responda a un cierto estímulo, entonces, los modos en los que responde este sistema, me ayudan a entender un poquito mejor de qué está hecha la cosa. Y eso es lo que voy a poner, voy a poner un campo magnético a esta materia, y este campo magnético, por otra parte, no tiene que ser externo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si yo hago, condicionar dos núcleos pesados, es como si tuviera dos corrientes, una viajando en muchas respuestas, otra a otra, y la región de interacción, tengo la materia sujeta a este campo magnético. Aquí están estos núcleos vistos de frente. Uno viaja hacia ustedes, el otro viaja hacia el pizarón. En la región de interacción, el campo magnético es el producido por las corrientes. Acuérdense, estos núcleos son hechos de controles y neutrales. Los controles tienen que regalar una carga de movimiento que genera una corriente eléctrica, que al final se produce un campo magnético. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el efecto de tal campo magnético de esta región? Y, es interesante darse cuenta que este campo magnético, esta es la intensidad del campo magnético, cómo funciona el tiempo, varía, es una función decreciente, rápidamente decreciente ese tiempo, pero aún así, podría tener alguna influencia en la colisión, piensa que este es un núcleo que viaja a los cerrados, este es otro, choca de allí, uno se aleja del otro, pero en la región, que dejan detrás de sí, hay materia altamente excitada. Y esta materia es la que se contra sujeta a este tipo de puntos magnéticos, la pregunta es, ¿qué hace? Queremos ayudar a quién hace. Y hay cosas muy interesantes que le hacen. Una de las cosas que fue calculada por estos campos Monte Carlo, es que la temperatura crítica de transición, como función de la intensidad del campo magnético, a la transición de fase quiral o de desconfinamiento, del cual está parado en la física, decrece por la intensidad del campo magnético. Esto es muy sorprendente. Porque usualmente, cuando uno tiene un campo magnético, en lugar de que este tipo de objetos decrezcan, se hacen más pronunciados por este caso, esta cosa decrece, y de hecho, también decrece lo que se conoce como el condensado de Juárez. A temperatura cero, este condensado crece por la intensidad del campo magnético, pero a temperatura arriba de la transición de fase, este condensado se hace más y más débil. ¿Qué significa eso? Fíjense, piensen que es un condensado de Juárez. Un condensado de Juárez, tenemos un Cuárez, tenemos un Cuárez, y unas, si la interacción es suficientemente fuerte, estas cosas se juntan, y producen una especie de medio pegajoso. Por eso los nucleones, porque todos los nucleones tienen masa. porque si bien los Cuárez tienen una masa muy primita, la interacción hace que la masa, energía, el reposo, sea muy grande. Pero si el campo magnético, por arriba de la transición de fase, la temperatura de la transición de fase, hace que este, esto se realice, eso no tiene que estar sin valor de la naturaleza, de la interacción fuerte, y eso es lo que quiero hablar. ¿Por qué decrece? Por arriba de la temperatura crítica. Ahorita más o menos, yo sé que es muy rápido, sé que son muchos conceptos, pero por otra parte, lo que quiero es motivarles, hay una buena salida. ¿Esas gráficas son experimentales? Estas gráficas son calculadas por la discusión. Ah, por la discusión. La discusión. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un condensado de Cuárez y un plasma de Cuárez? Ah, también es una buena pregunta. la idea de un plasma es que tienes cargas libres, entonces tienes cargas positivas o negativas libres, partículas y antipartículas libres. Piensa en un plasma común y valiente. Tienes átomos, y la situación es tal que, por ejemplo, con una alta densidad, con una alta temperatura, los electrones se liberan de los núcleos. Entonces tienes electrones por acá, cargas libres y núcleos con carra positiva. También lanzando y viajando. La idea de un plasma es la misma, un plasma de Cuárez y Gómez. Tienes partículas y antipartículas. Estás lanzando libres. Cuando hablas de un plasma, hablas como tener un gas. En otras palabras, puede haber interacciones, son residuales, pero más o menos como un gas de partículas, partículas libres, cargas libres. Cuando hablo de un condensado, no, no es eso. Cuando hablo de un condensado, es el hecho de que el vacío mismo, y los pares de Cuárez y Antipart, contando por allí, se juntan. Y al juntarse, producen que el vacío mismo tenga unas propiedades distintas. Piensa en el Higgs, que quizás sea más cercano a ustedes. El Higgs es un condensado, y eso hace que cuando una partícula, como un electrón, el condensado pasa a través de esta Higgs, adquiere la inercia, y entonces se vuelve masiva del Higgs, que da masa a las partículas. Esto es lo mismo que en el caso de la distribución fuerte. El condensado de Cuartes, condensado de Higgs, le da masa a las partículas que vienen con fuerte energía. Entonces, son cosas distintas. El condensado es esto que acabo de decir. Relafa en otros kilones, es este gas de partículas y antipartículas. Entonces, ¿podría decirse que el condensado de Cuartes es como el medio donde pasa una partícula y adquiere una gran fuerte? Adquiere masa. ¿Masa? Masa. Entonces, la pregunta es, mira, se destruye arriba de la transición con el campo amolítico. ¿Qué está haciendo el campo amolítico? ¿Cómo tiene que estar dando una pista de cómo interactuó la QCD? Sí. Sí. Entonces, con el diagrama de dos anteriores, ¿podríamos, más o menos, este, con el dato que nos habías dado antes de que a los 150 mEV fue del punto en el que, o sea, más o menos se podría pensar en qué rango de campo electromagnético estábamos en ese punto del universo. No, no necesariamente porque son dos cosas separadas. En este caso estamos hablando de, ciertamente es una propiedad de la QCD, pero no necesariamente durante la evolución del universo temprano había un campo magnético de una o la otra interacción. Es una pregunta muy interesante. ¿Hay campos magnéticos en el universo? ¿Y dónde viene? Podría haber sido que el universo temprano tuviera una semilla y que después se amplificó, pero no se sabe. Pero tampoco se sabe cuál era la intensidad durante esta etapa de evolución del universo. Entonces, no, no se puede asociar una por la otra directamente. Simplemente se dice, si hubiese habido un campo magnético, la temperatura de transición habría sido. Sí. Solamente, brevemente. Vamos a tener todavía, al final de las tres pláticas, una hora para preguntas. Así, en público o en corto. Apúnteles que seguimos. Ya solo le quedan cinco minutos a Alejandro de esta plática. Entonces, si hay preguntas cortas, está bien. Después tendremos una hora para hacer todas las preguntas largas que quieran. Y les prometo que las tomo, ¿eh? No, no, no. Ok. ¿Qué es lo que hacemos para estudiar este tipo de sistemas? Me faltó decir lo que hicimos, pero yo soy teórico, físico, teórico de las entidades. Y lo que se hace, dependiendo, por supuesto, del régimen que uno quiera describir, es analizar una teoría de campos. Y si quiero una teoría de campos y quiero pensar, por ejemplo, del régimen perturbativo, y después hablamos de eso, si ustedes me gustan, tengo que analizar un diagrama de Feynman. Y en este caso, el diagrama de Feynman que me interesa es lo que se conoce como la polarización del vacío de un gluón. Un gluón vaya feliz y contento de vida, se parte en un parco arcántico y sigue viajando libre y contento. Este parco arcántico tiene carga eléctrica y por tanto es susceptible a interactuar con un campo magnético externo. y el tensor, porque tengo un par de índices, el tensor tiene esta estructura general y uno puede analizar qué le pasa a cada uno de estos coeficientes como función del campo magnético. Uno los calcula, aquí está el cálculo, es un cálculo largo, pero muy lindo, en el sentido de que uno aprende mucho de las técnicas de temperatura finita, de tener el campo de temperatura finita, y también la ciencia de la gente externa, con un campo magnético. Y la pregunta es, y si ahora me pregunto, ¿podrá ser que lo que observo con los resultados de la disco tenga que ver con las propiedades de la constante de acoplamiento, con la constante de interacción? Entonces, para tratar después de esa pregunta, uno hace un análisis tipo grupo de renormales, y uno se pregunta cómo cambia la interacción con la escala, y la escala es por supuesto la escala de energía, y el campo magnético da una de esas escalas de energía. Entonces uno hace ese tipo de análisis, y entonces, por supuesto, todo eso está ligado al concepto de cómo cambia la constante cuando cambia la escala, es la función beta, y utiliza esa ecuación de grupo de renormales, para encontrar cómo varía la constante, cuando volvemos al campo magnético, uno de los resultados más interesantes tenemos, es que en efecto, este campo hace que la constante crezca a tener la profundidad. Podemos hacer análisis simplemente, pero créanlo por lo pronto. Esto dice que cuando L crece, el denominador se hace más chico, y por lo tanto la constante crece. Ese es un resultado opuesto a cuando el momento crece, por eso sirve el contrario. El resultado usual es que cuando el momento crece, la constante decrece, y eso es lo que nos lleva a la propiedad básica de la cruce de la libertad así y todo. El campo magnético se opone a ese comportamiento. Y la pregunta es qué pasa si ponemos temperatura, por lo pronto, con la densidad, y el resultado que veremos es que hay una competencia entre funciones que dependen de la escala del momento y la temperatura, y el campo magnético. De tal manera que una y otra juegan un papel interesante cuando la temperatura es alta, y entonces podríamos observar este comportamiento, o ligarle con el comportamiento del condensador al comportamiento de la constante interacción. Entonces, ya concluí, porque en realidad reparé la charla para poco tiempo, pero insisto, me voy a quedar, entonces las preguntas pueden ir por un rato, apúntenlas. Solamente quiero hacer una conclusión. Tengo un sistema difícil, cruce de la interacción fuerte, en condiciones extremas, alta temperatura, quizás agencia, y la voy a hacer más complicada. Voy a poner un campo magnético. ¿Por qué? Porque puede ser que estudiarla con esta sonda adicional, que tenga una información adicional, que entonces pueda tratar de entender, pueda tratar de usar para entender, por medio de profundidad, las propiedades de esta enfermedad. Por ejemplo, lo hago, estudio el caso de la constante de acercamiento fuerte, y veo que hay una competencia interesante entre efectos términos y magnéticos. Y esta competencia interesante podría explicar este resultado famoso en la discusería respecto al desgracimiento del condensado, arriba de la terapéutica, con el campo magnético. Entonces lo dejo aquí, pero sí. Gracias Alejandro. Gracias. Gracias. En ocasiones, la transición, quizás hay una pregunta. Mira, ¿es para Alejandro? Sí. Mira, me gustaría saber cuál es el criterio que tú usas para definir por la desgracimiento. O sea, digamos, en mecánica estadística es, digamos, la desgracimiento multiplicada por la longitud de Robria y como uno, y es mayor o igual que uno. En el caso de, digamos, de tu condensación de quarks y de estas partículas, ¿cuál sería tu criterio, o sea, tu criterio físico para definir esa condensación? Ajá. Si quieres me quedo para que no... Es que es muy intimidante, Saúl, a un lado. Un condensado es literal la misma idea, incluso clásica, que en el caso de sistemas bosónicos. Piensa, por ejemplo, en el caso de un sistema estadístico, un gas ideal hecho de bosones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tus bosones tienen una cierta distribución térmica y que cuando la temperatura es muy pequeña, la ocupación de ese estado se incrementa muchísimo. En el caso que estoy yo describiendo, tú puedes pensar que un par quark-anticuark, en realidad, al ser un estado ligado, forman un bosón. Tienes una partícula, por ejemplo, el spin del quark va así, el del anticuark va así, y entonces se juntan y te forman un bosón. Entonces, estos bosones les gusta estar juntos, en algún sentido, ¿no? Bueno, pero este concepto, más allá de que es lo mismo, este concepto tiene otra implicación que es, digamos que es lo que lo hace muy útil. Resulta ser que la masa de las partículas dentro de un protón, de un neutrón, más generalmente dicho, de un hadrón, es directamente proporcional a ese condensado. En otras palabras, tú puedes pensar que el quark, el protón está hecho de tres quarks, dos U's y un D, pero para todo fin práctico son iguales, vamos a pensar que sean iguales, y uno sabe que libres, si los pudiera uno medir, cada uno de ellos tendría una masa de cinco megaelectrónvolts, pero el protón tiene una masa de mil megaelectrónvolts. ¿Cómo es que tres objetos de cinco megaelectrónvolts te hacen un objeto de mil megaelectrónvolts? La respuesta es que se acoplan al condensado, entonces su masa efectiva es proporcional a este objeto, que es como una sustancia pegajosa que vive dentro de cada protón, cada neutrón, en general de cada hadrón. Entonces sí, el concepto es el mismo, el concepto clásico es el mismo, pero en el contexto de lo que lo estamos describiendo su importancia tiene que ver con el hecho de que te da un medio que te incrementa la inercia efectiva de las cosas que se mueven a través de él. Sí, por favor. En estas cosas que estabas hablando del campo magnético en el que se quiebra, tiene sus diagramas de fase, etc. ¿Es una teoría normal de QCD o de cromodinámica de CO3 normal? Normal, normal. ¿Tienes otras simetrías adicionales? No, resulta que el QCD está hecho de partículas que no nada más tienen carga de color, sino también carga eléctrica. Entonces estas partículas son susceptibles a ser influenciadas por campos magnéticos comunes y corrientes. Entonces la pregunta es qué pasa si yo tengo materia que interactúa fuertemente entre sí, pero que además está sujeta a las interacciones de un campo magnético. Entonces es una teoría... ¿Es un campo magnético normal? Sí, un imán. Un imánzote, sí. Un imánzote abeliano. Sí, sí. Un imánzote. Un imánzote. Un imánzote.